¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a CelularClip, vuestro canal de noticias sobre el mundo de la actualidad Android. Bueno, ya es oficial porque ha sido publicado en su página. Ulefone nos presenta un nuevo terminal de su serie Power. Es el Ulefone Power 2. Un terminal con una batería muy grande, la verdad, bastante grande. Os invito a conocerlo. ¡Comenzamos! A ver, se hizo... Estuve leyendo hace unos días un estudio y parece ser que a los usuarios de smartphones lo que más nos interesa es el diseño, la RAM y la batería. A ver, quizás este terminal es una de las... Reúne, en cierta manera, un compendio de ello. Es el Power 2. A ver, si nos remitimos al primer Power es parecido, en cierta manera, lo que pasa es que nos lleva un procesador, un MediaTek 6750T que es más eficiente en cuanto al tema de la energía. Por lo tanto, va a contribuir a un mayor ahorro de energía. En cuanto al tema de la RAM y del almacenamiento, vamos a contar con 4 GB de RAM DDR3, 64 GB de almacenamiento en lo que es la ROM, ampliable a través de tarjeta microSD A256. Luego pasamos ya rápidamente al apartado de la pantalla. Pantalla 5,5 pulgadas, resolución Full HD, 401 píxeles por pulgada, por lo tanto, cristal 2,5C y con la protección Gorilla Glass 3. Ya, tema de cámara. A ver, tema de cámara no creo que vaya a ser lo más importante del dispositivo. Contamos con dos sensores, sensor trasero y delantero, aquí no hay doble cámara. Sensor trasero, 13 megapíxeles, que el fabricante nos indica que interpolados puede llegar a 16 mediante software con una apertura de focal 2.2. Y lo que es el sensor delantero, vamos a contar con 8 megapíxeles que interpolados con software llegarían a los 13 megapíxeles. Y llegamos al apartado rey del terminal, 6050 mAh con carga rápida. Nos aseguran que se puede cargar el terminal al 100% en dos horitas y que nos puede llegar a rendir cuatro días. Bueno, esto ya sabemos que son todo cifras. Hay que verlo, hay que probarlo para ver esos cuatro días y esas dos horas. Bueno, tiene la carga rápida de MediaTek, por lo tanto, pero a ver, como batería 6050 mAh, hay que ser muy jugón y hay que darle mucha caña para que el terminal no nos resista unos cuantos días, la verdad. Luego, apartado de la conectividad. Bien, en este sentido, nos vamos a encontrar con DualSync. Este procesador nos admite que es una diferencia con el anterior. Es LTE categoría 6. Lleva la banda 800 y, bueno, pues nos vamos a encontrar lo habitual. Wi-Fi, Bluetooth, va a tener radio FM y, bueno, pues va a contar, por ejemplo, con OTG, tiene giroscopio. Y este terminal va a contar con un lector de huellas que está colocado en la parte delantera. Ya, para terminar con el terminal, pues va a contar con GPS Gronas. Va a tener de serie Android 7.0 Nougat, por lo tanto, muy bien en ese sentido. Y luego, pues pasamos al apartado de lo que son los colores y de las dimensiones. Va a tener tres colores. Negro, gris y dorado, concretamente. El peso, a ver, va a ser... No podemos esperar otra cosa. Un terminal de 6050 mAh, pues son 210 gramos de peso. Y os doy las dimensiones que las tengo aquí, concretamente. 155 milímetros, por 77,6, por 9,9 milímetros. No nos vamos a ir tanto, eh. O sea, porque estamos contando una batería 6050 mAh, repito. A ver, quizás nos va a ser el mejor de los terminales. Concretamente, Ulefone ha prometido una serie de terminales muy buenos en el año. Yo creo que va a ser un buen año para Ulefone. Quiere despuntar un poquito, como marco, un poquito más. Va a montar buenos procesadores. Va a montar buenas cámaras. Y yo creo que va a haber mucho movimiento en esta compañía. Quiere posicionarse un poquito más. Bueno, pues lo que os tenía que contar sobre el terminal. Va a ser ya la venta sobre el... Bueno, venta a través de la página, como preventa, el 29 de marzo. No tenemos un precio definitivo todavía, pero estamos rondando los 180 euros, 190 dólares. Por lo tanto, aproximadamente. Cuando esté en preventa la página, lo podremos concretar más. Amigos, pues hasta aquí lo que os tenía que comentar sobre el terminal. A mí me parece interesante. Me parece una buena batería. Y eso es muy importante para muchos usuarios, la verdad. Para mí, la verdad, que la batería es un tema muy importante. Bueno, pues hasta aquí lo que os tenía que comentar sobre el terminal. Si os ha gustado el vídeo, por favor, pues podéis pulsar un like, suscribiros al canal. Y yo, como siempre, os comento, pues os espero en el próximo vídeo. Y espero que este os haya gustado. Hasta la próxima. Adiós, amigos, amigas. Adiós.